Debido a las severas lesiones que sufrió al ser atropellado por un vehículo desconocido, un empleado del restaurante Apple Bills acabó muerto y tirado sobre la avenida Camelinas a la altura de la colonia Las Américas, donde unos patrulleros de la policía municipal lo hallaron durante unos de sus recorridos habituales de vigilancia, según comunicaron las autoridades. Al respecto se supo que la situación ocurrió aproximadamente a las 2.40 horas de este sábado, en el sentido Oriente Poniente, donde el coche fantasma impactó al infortunado. Lo arrastró a aproximadamente 50 metros y lo dejó en un acceso a la lateral de la referida vialidad. Trascendió en fuentes policiales que otros trabajadores del citado establecimiento identificaron a Loy Finado, quien respondía al nombre de Carlos Enrique P., de 23 años de edad, vecino del fraccionamiento Villas del Pedregal. Los guardianes del orden acordonaron la escena, después de que unos paramédicos de protección civil estatal confirmaron el deceso. Expertos de la unidad de atención temprana fueron alertados del asunto y acudieron al área de los hechos para emprender las primeras investigaciones, las cuales revelaron que el infortunado intentó cruzar la avenida Camelinas para sacar dinero de un cajero automático, pero en la acción fue embestido por el automotor de características ignoradas. Peritos y agentes de la UAT levantaron el cadáver y lo enviaron al servicio médico forense, donde un doctor legista le practicó la autopsia de rigor. Se espera que en las siguientes horas el extinto sea reclamado por sus familiares. El personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal continúa con las correspondientes averiguaciones del caso.